bienvenidos una vez más a grime vamos a continuarle ahora me acuerdo que aquí nos quedamos que compré mis armas nuevas ¿no? ok como estoy de masa voy a checar equipamiento este me da vida y destreza ok 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 me acordé, estábamos matando al gigante ¿no? vale, ya hay que ir al lítico ya, estábamos al lítico ya, ya, ya oye oye dame, dame, dame aprovechamos para curarnos de una vez toma 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 de regreso uy uy, no, 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 no por Dios te tengo ahora sí maldito perrito asqueroso una uña bueno nada por aquí ya quito me ya esto ¿no? dale, vámonos hacia el lítico y sea lítico te tengo no dije, botón equivocado siempre me equivoco con el mapa y el botón aquí y el botón y con el menú y con el mapa como es el parte del mismo menú lítico vamos a poner aquí mi punto de salamento ¿no? ¿puedo mejorar? sí algo necesitaba para equiparme aguanten esto me lo puedo equipar realizado por una letra terítica seguro alguien sabe apreciar los datos que fije básicamente me dice que lo venda no, creo que ya había hecho entonces eso queda para poderme equipar mis armas ¿no? así que necesitaba algo yo no me acuerdo que que ese status requería pero era para esas armas dame, dame, dame ay ok que perra no tan fea dale hay que hacer un parry dame tu cuerpo una malinforme excelente ahora sí yo atacando de frente ok vamos a explorar la parte izquierda podría explorar la parte derecha primero creo que exploré toda la parte derecha no, vamos a hacer la izquierda es que sé que del lado izquierdo están los jefes entonces así son los jefes no el jefe un retrato del lítico gente feliz dame 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 y dame esto más arena la arena la arena ardorosa era la que me daba ardor ¿no? que me duplicaba el ardor obtenido algo así adiós compañero imposible de tomar lamentable no puedo pasar por ahí fácilmente así que vamos a ir por acá el surrogato eso significa que tengo aquí enfrente a las a los jefes ¿no? vamos a hacerla de una vez derecha clase de artes de mamá izquierda extracción de hermanos espera ¿nada? ¿nada? aquí no puedo ok debería de haber alguna forma de llegar ahí ¿no? chale me desarme muy feo estuvo raro eso ¿no? se abrirá hasta que mate a las jefes a las jefas a ver a ver por favor déjenme volver arriba corre 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 ¿queda la atrapada? dame tu masa desde que el cielo se rompió despertaron hermanos de la roca ayuda a los hermanos enséñales a hacer arte espérate dame tu aliento ¿tú me vendes? hola amigo tu cuerpo tu cuerpo es tan extraño y brillante por aquí no tenemos piedras así me recuerdas otro extraño amigo pasó por aquí hace muchos temblores y me dejó su precioso arte las madres dicen que debemos animarnos unos a otros a hacer arte así que si me das tu arte te daré el del extraño ¿cuál arte? ah ya pero estas que no las conseguían estas las conseguía así nada más oh espera veo luz otra mano muy bien ok 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 si me acuerdo este lado es un poquito más solitario ¿no? aquí no puedo pasar aún tengo que vencer a las madres ahí dame doy detengo y me curo y dame desgraciado dame una mano excelente sigue corriendo hombre de piedra creo que tiene el nombre y si bajo me espera un sujeto de piedra muy enojado dame eso toma ahí y siguen haciéndome mucho daño ok tuve tuve y piernas de pica pétalo vamos vamos ah recuerda esta parte adios corre corre salto salto toma dame dame otra vez roca maníaca estoy tratando de curarme pero ni siquiera tengo suficiente aliento también eso o no ok no se hace nada con estas piedras moradas no ah recuerdo esta parte claro ahí si me dio no me esperaba que me no me fijé que era uno de los que avientan lanzas eso no estuvo bien vamos a perder mucho tiempo por esto está bien lejos a la bestia que rolzote a correr por aquí no puedo pasar si era por aquí no para abajo ok no por la izquierda entonces ya salgo con calma no 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 apárate no me mates no entendiste aquí tienen que absorber el escudo primero ¿no? Y luego lo absorbo a él Lo malo de este juego Que si te mueres bien adentrado Antes de llegar al siguiente punto de salamento Te tengo que caminar un buen Dame eso, ahora cúrate otra vez Abajo dije Recuerden que siempre podemos matar a los enemigos así No siempre hay que aventarles Una absorción ¿Y eso que me dejaste? Va a ser una uña seguramente ¡Oh! Es una mano, ok No me quejo La masa siempre es bien recibida Ahí te ves Parry para ti Toma Adiós Me confié Ese fue mi error No de haberme confiado Ahí no empecemos A ver, muéranse Dame aliento Déjame curarme Ufff Sale Aquí está mi cuerpo Adiós Adiós Y estás muerto Y ahora me bajo Y absorbemos al sujeto este ¿Era por aquí? ¿No me acuerdo si era por aquí o no? Me acuerdo que esta parte la hice Pero no estoy 100% seguro De que era avanzar por aquí Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que no Creo que me metí en una zona En la que no debería estar todavía La verdad es que Como para que avanzo De forma Random Si lo que más me conviene Es mejor ir a matar A las madres Arriba Extracción de hermanos Esto debería de llevarme Al surrogato Creo No me acuerdo Cómo se llama en español Cuerpo robado Dame Pétalo Y esto es lo que voy a ver Rota al principio Porque está pegado Al punto de cerramento Ok Cogamos de tiempo No muy bien Vale Ok Nos quedamos Acá a la izquierda ¿No? No Hola Bueno Si vamos a seguir Escupiéndote Ignoraré Necesito Atrapar otro más Al menos Dame esto Cristal Adiós Adiós Papapapapam Mamás Mamás A las bocas de roca No les gusta jugar No les gusta pintar No les gustan los hermanos A las bocas de roca Escalofriantes Les gusta morder Solo morder Morder y arañar Y masticar Y roer No tendrían que estar con hermanos Tendrían que estar con los devoradores Ok ¿Y quiénes son los devoradores? Espera ¿No hay paso por aquí? Ahí El zoom era así ¿No? Arre pues Según yo avanzabas por aquí ¿No? Me parece que no Ay, ay, ay Estoy medio perdido No me acuerdo bien Llegar con las Cómo llegar con las madres Entonces ¡Ey! Ahora que me doy cuenta Tampoco puedo regresar por aquí Dulo pueblo Espiado Una imperfección Dulo que lugar feliz Un bug visual ahí Ni me acordaba cómo era el ataque fuerte de esto Ok ¿Qué está pasando? A ver Cúrate Algo no está bien aquí Adiós Adiós Por aquí Dame cristal Ya me esperaba que hicieras eso Es tu aliento para curarme Dame tu aliento Esto es lo que quería lograr ¡Ah! Bien Todo ese avance Ya no lo estará perdido Y aquí son las madres Creo que les voy a enseñar las madres Y haremos un intento Mamás Mamás El esculpido malo Está rompiendo hermanos Y estropeando el lítico La verdad es que las madres No son malos personajes Creo que son los únicos jefes Que realmente tenían razón de De defenderse de mí Ay Cúrate Toma No manches Que les voy a vencer el Primer intento Ok Pues yo creo que El próximo capítulo Le daremos a la Ay no me digas donde estoy Ay estoy en el de lejos Bueno no tan lejos No no estoy lejos Llego rápido en realidad Ok Pues yo creo que El próximo capítulo Venceremos a las madres Susurrantes Creo que con este Ya tenemos suficiente tiempo Sí ya Bueno gente pues No tenemos el próximo capítulo De Grime Ya saben como siempre Dejenme un comentario Que les pareció Un buen gusto si les gustó Nos vemos Corte Música Música